En Hamburgo, en Alemania, las autoridades incautaron 16 toneladas de cocaína que estaban camufladas en 5 contenedores procedentes de Paraguay. Según el servicio de aduanas, se trata de la incautación más importante en toda la historia de Europa. Esta misma operación permitió además hallar otras 7 toneladas de droga almacenadas en Ameres, al norte de Bélgica. El monto total de estas incautaciones ascendería a varios miles de millones de euros. Los cargamentos tenían como destino, Países Bajos. Un hombre de 28 años fue detenido y el caso se encuentra ya bajo investigación.